Bienvenidos a un nuevo vídeo de mantenimiento. Al igual que la semana pasada, este es bastante sencillo y fácil de hacer. Vamos a ver cómo cambiar o reemplazar nuestro stent o potencia. Esto puede que lo querramos hacer, ya que queremos poner una que sea más corta, más larga o quizás queremos poner una de mejor calidad. Así que vamos a ver unos cuantos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar nuestra potencia. Con las potencias de hoy en día podríamos decir que es un poco más fácil o por lo menos menos trabajo, ya que antes teníamos que sacar la maneta, la cinta, luego hacer correr todo el manillar por la potencia y cambiar la potencia, por lo cual lleva un poquito más de trabajo. Hoy en día solamente necesitaremos unas pocas herramientas. Como ya dijimos, para este trabajo vamos a necesitar unas pocas herramientas. Todo dependerá un poco de los tornillos que tengamos en nuestra potencia o stent. Pueden ser unas llaves Allen, si no podrían ser también unas llaves Torx y si tenemos podemos utilizar, por supuesto, una llave dinamométrica para poder darle la presión justa a los tornillos y que no tengamos ningún problema luego que se nos pueda romper o el stent o el manillar o alguno de los tornillos. También si tenemos la potencia de carbono podemos utilizar esta grasa que es especial para la fibra de carbono que trae como una arena y hace que eso tenga un poco más de fricción, por lo cual tendremos que apretar un poquito menos los tornillos. Algo a tener en cuenta antes de aflojar los tornillos de la tapa y que vayamos a quitar el manillar, lo que podemos hacer es poner una cinta aquí en esta parte y luego hacer una marca. Esto nos va a permitir saber dónde estaba la posición del manillar, o sea, cuál es la inclinación. Si vamos a cambiar por una potencia más larga o lo vamos a poner más abajo puede que tengamos que cambiar esta inclinación, pero sin duda es un buen punto de partida. Ya sabemos cuáles son los tornillos que tenemos y las llaves que vamos a utilizar, así que ahora vamos a comenzar con el proceso. Lo ideal sería hacerlo con la bicicleta abajo. Esto es porque cuando quitemos la potencia, si no, la horquilla se nos puede caer. Si tenemos uno de esos pies donde la bicicleta va colgada, lo que podemos hacer es poner una cinta o algo sujetando la horquilla con el cuadro, así que cuando quitemos la potencia no se cae para abajo. Vamos a comenzar quitando primero el manillar. Así que lo que vamos a hacer es desajustar los tornillos. En este caso no vamos a desajustar un tornillo todo y luego otro y luego otro, sino que vamos a ir desajustando poco a poco para que la presión vaya disminuyendo de una manera pareja. Si desenroscamos un tornillo solamente, lo que va a pasar es que toda la presión que tiene la tapa va a ir al resto de los tornillos, por lo cual se nos puede romper la tapa de la potencia o en el peor de los casos puede que se nos rompa un tornillo. Así que lo mejor es ir desenroscando poco a poco. Ya con el manillar fuera de la potencia, lo dejaremos ahí en un lugar que esté seguro, lo que vamos a hacer es quitar la tapa de la araña, desajustar un poco y luego desajustaremos los tornillos para poder quitar la potencia. Y también el mismo proceso, desajustaremos primero un tornillo, un poquito y después el otro. Y una vez que la potencia esté del todo floja, tiramos un poquito para arriba y la quitamos. Como pueden ver, es un proceso bastante sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la otra potencia que queremos y colocarla nuevamente en la bicicleta. Antes de colocar nuestra nueva potencia, quizás sea un buen momento para engrasar nuestros rodamientos o rulemanes, depende de cómo lo llamen ustedes. Así que aquí debajo en la descripción les vamos a dejar un vídeo que hizo Oscar, donde explica muy muy bien cómo hacer ese proceso. Ahora, lo que tenemos que haber hecho es recordar cuáles son la cantidad de separadores que teníamos abajo de la potencia si queremos utilizar la misma posición. Si queremos ir un poquito más racing, queremos ir un poquito más aerodinámico, quizás tendremos que quitar dos o tres separadores. En este caso no vamos a utilizar ningún tipo de grasa, ya que la potencia es de aluminio y el caño es de carbono. Pero si la potencia fuese de fibra de carbono, podríamos utilizar la grasa especial para que no tuviésemos que ajustar tantos los tornillos. Ahora sí, vamos a poner la potencia y vamos a quitarle un par de separadores para ir un poquito más a él. Una vez que hayamos puesto la potencia, ponemos los separadores que quitamos de la parte de abajo, se lo ponemos arriba y colocamos la tapa. En este caso vamos a ajustarlo solamente un poco, no demasiado. Recordemos que la tapa es lo que hace que comprime los rodamientos o rulemanes para que no tenga juego nuestra dirección. Así que en un principio lo ajustamos solamente un poco, luego cuando ponemos el manillar ya ajustaremos todo un poco más. Ya es hora de volver a poner el manillar en su posición. Antes nos podemos fijar los tornillos como están y podemos ponerle un poquito de grasa para que estos no se queden soldados con el tiempo. Nuevamente, una vez que pongamos el manillar, lo que vamos a hacer es ir ajustando poco a poco la tapa de línea cruzada, digamos, en diagonal, para que se reparta mejor la presión. Y también tener en cuenta de que haya la misma distancia en la tapa, en la parte de arriba, que en la parte de abajo. Una vez que tengamos ajustado un poco la potencia, de momento la pondremos en el mismo lugar que estaba anteriormente al manillar, o sea, la inclinación. Pero como hemos bajado un poco la potencia, seguramente tengamos que cambiarlo. Pero para la primera salida lo vamos a dejar ahí. Si tenemos una llave dinamométrica, lo que vamos a hacer es ajustarlo a la presión que nos manda el fabricante, que en este caso son 5 metros newton. Antes de ajustar, para aquellos que no hayan utilizado una llave dinamométrica, hay muchísimas en el mercado y diferentes. Hay algunas que son fijas, que ya directamente vienen con los metros newton para utilizar, que puede ser del 4, del 5, del 6. Otras que son regulables, como por ejemplo la que tenemos aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es fijarnos cuál es la recomendación del fabricante y ir moviendo la rueda para que tengamos la presión justa. También hay otros sistemas que son diferentes, que no tienen esta rueda, sino que son un poco más precisa o distintos modelos. Yo les recomendaría que, si son de hacer mecánica en casa, bastante mecánica, se compren una llave dinamométrica, porque la verdad que son muy beneficiosas, porque vamos a cuidar nuestro material y siempre va a estar ajustado a la presión correcta. Y ya estaría. Ahora solamente tenemos que ajustar la tapa de la potencia para poder sacarle el juego a los rulemanes y ajustar la potencia. Antes de ajustar la potencia, por supuesto, nos fijamos que esté bien recto, porque si no, vamos a ir con el manillar torcido y ya lo tendríamos. Y ya lo tendríamos. Como pueden ver, bastante sencillo este proceso, sin demasiadas complicaciones. Una vez que estemos en la carretera, lo que tenemos que volver a chequear es la inclinación del manillar, porque si hemos puesto una potencia más larga, como dijimos, más corta o más abajo, seguramente esto nos va a cambiar. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido, que sea interesante para ustedes. Si es así, le pueden dar el pulgar hacia arriba. Yo me voy a probar la bicicleta, que ya está lista. Nos vemos la próxima. Chao.